A ver chicos, vamos a trabajar en equipo y vamos a hacer el número uno utilizando todo el patio. Vamos a usar rosetas, pero lo más importante es trabajar en equipo. Vamos a ir a coger las rosetas y nos ubicamos y empezamos todos con el uno. ¡A trabajar! A ver, empezamos. ¡Empezamos el uno grande chicos! ¡Bien Keiten! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Anita! Todos cogemos las rosetas, trabajamos todos, todos trabajamos, es un trabajo en equipo chicos, Malena, es un trabajo en equipo, todos a trabajar. Muy bien, Keiten, sigan, vamos. Todos aquí, todos aquí, todos, tienes que ver hasta acá. No, acá, desde acá, acá empezamos. No, desde acá empezamos, y allá terminamos. Acá, no, la niña dijo desde ahí empezamos. ¿Qué es de acá? Ahí empezamos, desde ahí empezamos, allá terminamos, dañina, acá empezamos. Acuérdese que es un trabajo en equipo. ¿Para quién es un trabajo en equipo? Ay, no necesito las piezas. Como los que hacen, ayúdenme. Ayúdenme a los que hacen, ayuden. Miña, ya me comienzan. Todos ayudan a los que hacen. Ayúdenme, esperen, esperen, que aún no hay falta. Se estamos llevando. Les voy a poner, vamos para la ciudad. Yo me esconde casi. Yo me tragué. Yo me tragué. Yo me tragué. No, 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 no. No, 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 no. Lo que tienen, los vecinos. No, 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 no. Ahí se muere todo. Oiga. ¡Mamita! ¡Mamita! ¡Oigan! ¡Estamos comenzando allá! ¡Aquí hay una! ¡Mamita! 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 ¡Estamos haciendo primero la línea vertical! ¡Distruyendo! ¡No! ¡No! ¡No destruyan! ¡No destruyan! ¡No destruyan! ¡No destruyan! ¡No destruyan! ¡No destruyan! ¡Aquí! ¡Voy a poner un poco de choc! ¡Gracias! ¡A mí Pa' Joaquín nos gritó! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Sal el uno! ¡Sal el uno! Muy bien parado como un soldado, sale el uno, sale el uno, muy bien parado como un soldado, sale el uno.